Hola amigos, bienvenidos a una nueva práctica del canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas siempre provenientes del lejano oriente y que nos ayudan a mantener una buena calidad de vida. En este vídeo amigos os comparto dos ejercicios altamente eficaces para mejorar la circulación sanguínea de nuestras piernas y de esa manera pues ayudarnos a prevenir y mejorar las varices, las hemorroides, también para los problemas de próstata en los hombres. Pero antes de pasar a estos interesantísimos ejercicios os recuerdo que si al acabar el vídeo os gusta y me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba me ayudáis a que pueda seguir compartiendo vídeos con todos vosotros y si todavía no estás suscrito no olvidéis de hacerle aquí de clicar sobre esta campanita para que así youtube te notifique cada vez que publique un vídeo nuevo y así no te lo pierdas. Pues los dos ejercicios que vamos a ver a continuación consiste en levantar o los talones o levantar los dedos de los pies. Vais a ver que son altamente sencillos y en cuanto acabéis de realizarlos vais a sentir un gran cambio, vais a empezar a sentir como las piernas fluyen la sangre y la energía. El primero de los ejercicios consiste simplemente en esto amigos, mirad qué sencillo, a veces las cosas más sencillas son las más poderosas, pues este es uno de los casos. Mirad, los pies los vamos a colocar aproximadamente a la anchura de la cadera, pueden estar un poquito más cerca si nos resulta más cómodo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente amigos, mirad, levanto uno de los pies y con el otro pie lo que hago es levantar el talón, lo bajo, apoyo el pie que había levantado, levanto el otro pie, levanto el talón contrario, lo bajo. Así, de esta manera, mirad, él no tiene, levanto un poquito para que se vea con más facilidad, no tiene ningún secreto, levanto mi pie derecho y ahora lo que hago es levantar mi talón izquierdo, lo bajo con cariño, apoyo mi pie derecho, levanto el pie izquierdo, levanto el talón derecho y así ya está. Si no nuestro equilibrio nos falla un poquito, nos falta esa seguridad, nos podemos agarrar a una silla, al marco de una puerta, a la mano de nuestro compañero o compañera, sin ningún problema, colocamos aquí la mano y lo hacemos así, sin ningún problema amigos, como he dicho, esto es apto para todo el mundo. Este ejercicio se recomienda hacer 36 veces con cada lado, es decir, levanto un pie, levanto el talón, esto es una vez un lado, levanto el otro pie, levanto el talón, esto es una vez con cada lado. Pues así, 36 veces con cada, para que no se extienda demasiado el vídeo, yo lo voy a hacer 10 veces con cada pierna, un total de 20, para que me podáis acompañar y con este poquito ya estaréis empezando a sentir una gran diferencia entre el antes y el después en cuanto a la circulación. ¿Me acompañáis? Venga amigos, vamos a probarlo, que es sencillísimo, ya lo habéis visto, lo puede hacer todo el mundo, sin ninguna excepción. Vamos a probarlo, empezamos. Gracias. 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 una silla o una pared o una persona que nos esté sosteniendo la mano, lo que necesitemos para que nos resulte más cómodo. Mirad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente esto amigos, vamos a colocar los pies juntos, no hace falta que se toquen y simplemente lo que vamos a hacer va a ser esto, levantamos los talones y sin que toquen en el suelo vamos a rebotar, así, a este ritmo, a un ritmo ágil, puede ser un poquito más lento o un poquito más rápido, pero ha de ser ágil, ya está, solo es esto amigos, ¿veis que es fácil? ¿cuántas veces, cuántos rebotes tendríamos que hacer? Bien, pues la teoría nos dice que unas 100 repeticiones, unos 100 rebotes, que no van a ser, no nos va a llegar ni a un minuto, vamos a hacer en un instante, yo lo voy a hacer las 100 repeticiones, si queréis hacerlo un poquito menos, que notáis que os cansáis, os podéis parar, pero vais a ver que se hace en un instante y no nos vamos a cansar, ¿lo probamos? Venga amigos, acompañadme, pies que están cerca, no se llegan a tocar, levantamos los talones y empezamos a rebotar. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Cómo os sentís después de haber realizado estos dos sencillísimos ejercicios? ¿Se nota el trabajo en las piernas? ¿Se nota que se ha activado la circulación? Estoy convencido que sí, yo lo estoy notando ahora mismo. Hacedme saber en los comentarios vuestra experiencia, ¿cómo os sentís? ¿Os habéis cansado? Eso estoy prácticamente seguro que no, porque lo hemos hecho en un instante, no da tiempo a cansarse. Estos ejercicios sin ningún problema los puedes hacer todos los días, una, dos, tres veces al día, para obtener los beneficios que nos aportan estas prácticas tradicionales, hemos de ser constantes, como digo, haciéndolo cada día o cada dos días, y así pues antes veremos los resultados. No olvides compartir este vídeo con alguna persona que creas que le puede ser útil, que padezca pues de mala circulación en las piernas, quizá esté padeciendo hemorroides, problemas de próstata... Y ya hemos llegado a la parte final del vídeo, recordarte que si el vídeo te ha gustado no olvides clicar sobre el pulgar arriba para hacérmelo saber. Y ya, pues para despedirme, pues lo hago como siempre. Y ya sabéis, amigos, de corazón, de verdad, dándoos las gracias por estar al otro lado de esta cámara, viendo mis vídeos, haciendo las prácticas junto conmigo, y que os espero muy pero que muy pronto en una práctica nueva. Saludos, amigos, y muchísima salud para todos. Saludos, amigos, y muchísima salud.